¿Qué es el gobierno de Chile? Siempre con la mente, el espíritu abiertos, los ojos y los oídos atentos y sobre todo con los brazos dispuestos a acoger todas las buenas ideas, toda la colaboración, todo el espíritu constructivo. Porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer como chilenos es muy grande. Derrotar la pobreza, mejorar la calidad de la educación a todos nuestros niños y jóvenes. Lograr que la salud llegue con dignidad y con oportunidad a todos los hogares chilenos. Lograr que todos puedan tener un buen trabajo. Esa es una tarea de todos, no solamente del gobierno. Y yo estoy seguro que la unidad hace la fuerza y además que la unidad es capaz de mover montañas.